Como padres de familia se deben de evaluar signos de alarma para atender casos de depresión, ansiedad y ataques de pánico que puedan llevar a un desenlace fatal, principalmente en adolescentes o niños. En el caso de los adultos mayores, también requieren de un apoyo especial para mantener un buen estado emocional en medio de la pandemia por coronavirus. Sobre todo en el adolescente ha habido un repunte bastante elevado de depresión. En este rubro estamos bastante alertas y hay que estar bien al pendiente de nuestros adolescentes. Ya que el hecho de que no estén acudiendo normalmente a sus fiestas, a sus reuniones con sus amigos, a la escuela, les afecta el encierro de alguna manera y empiezan a tener ya problemas de depresión, incluso de ansiedad y ataques de pánico. ¿Y qué los puede orillar a atentar contra su propia vida? La depresión no conoce edades ni clase social y actualmente integrantes de familias en la zona sur de Tamaulipas pueden enfrentar desesperación por no poder llevar a cabo actividades habituales, por el aislamiento social por COVID. Médicos especialistas recomiendan al menos 25 minutos al día de atención a hijos o padres. Hay que encontrar, aunque sea 25 minutos diarios en familia, para platicar cómo nos fue nuestro día, sobre todo para conocer quiénes están en nuestro entorno, qué está pasando en nuestro entorno. Los padres somos responsables de muchas acciones de nuestros hijos, entonces con 25 minutos al día que ofrezcamos como familia se pueden identificar muchos puntos importantes, tanto en mamá, papá, incluso tenemos varones también con ataques de pánico y depresión y ellos son los que son más silenciosos. Los especialistas en salud emocional recomiendan atención para identificar los signos de alerta. Sobre todo se aíslan, duermen mucho, evitan actividades que antes les daban placer, por ejemplo, hacer ejercicio, jugar algún juego, evitan la comunicación con sus mismos familiares, pues pierden el apetito o comen mucho, entonces todo esto son detalles, a veces ellos no lo externan hasta que ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces sí, estar al pendiente, platicar con ellos, acercarse con ellos y nuestra psicóloga, pues ahora sí que es muy buena en ese aspecto, hacer una calendarización para estar platicando con el adolescente y pues llevarlo a una mejoría en su estado emocional. En el 10.1 encontraste la noticia.